Cuida tu piel y el planeta con Bavaria. Somos Coral Friendly y respetamos el ecosistema marino. Porque nuestros protectores solares son libres de químicos perjudiciales para el arrecife de coral. Y ahora protege las zonas más sensibles con el nuevo Stick Solar Facial. Alta protección con filtro 100% mineral. Bavaria. Coral Friendly.